Misako y Kyoko juntas están a punto de embarcarse en la misión más importante de sus waifus vidas. Tener la difícil tarea de rescatar a sus novios después de haber sido secuestrados. Se enfrentarán a las amenazas más freaks, enfermas y bizarras que existen. Y por amor tomarán un bate y reventarán las cabezas de los que se interpongan en su camino. ¡Oh yeah! ¿Quién ha sido? Eh, usted, el profesor, tiene la culpa. Ah no, los alumnos vienen por mí. Pues tienen sus pataditas. Vendrán por sus pataditas. ¡Uh! ¡Uh! Agarra el cabezazo, la wey. Muy bien como agarra el cabezón. ¿De qué les mete conmigo, eh? ¡Oh! Yo tengo la frente de un luchador. Y esta de aquí que está teniendo ahí su texto. Les se las sube absolutamente todo. Porque nosotros somos waifus que tiramos cabezazos. Ahí está. ¡Párense! ¿Quién más? ¡Oh! La basura y la basura. Está parpadeando. Le está doliendo el bote de basura, eh. ¡Qué bueno! ¡Bote de basura! Se ha reventado el bote de basura. ¡Gol! ¡Pum! 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 Eh, mira quién viene ahí. Ya decía yo. ¡Qué apestada! ¡Hazabe! ¡Mami! ¡Hey, Misako! ¿No estabais castigadas o algo? ¡Nos hemos escapado! ¡Eh! ¿En serio? ¿Habéis visto a Kunio y a Ricky? A Ricky sí lo hemos visto todos los días. En realidad, todas las noches. ¡Uh! 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 ¡Mira la cara de esta enferma! ¡Ojo! ¡Ojo! Estos son otro lote, eh. Estos son otro. ¡Uh! ¡Papá! ¡Los podemos pisar en el suelo! ¡Uh! 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 ¡Muere! ¡A mí con las antenitas estas! Hoy es el día del espíritu escolar. Demostrad vuestro espíritu escolar y destruir a esas chicas. Estúpido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Los mamatones! ¡Los mamatones! ¡Los mamatones! ¡Los mamatones! ¡Pero yo soy una waifu! ¡Yo soy una waifu! ¡Y soy best waifu! ¡Oh! ¡Que te agarra cabezazo! ¡Oh! Eso ha dolido, eh. Eso ha dolido. ¡Oh! ¡Oh! ¡La música! ¡La música épica! ¡Oh! ¡No! ¡Riki! ¡Yo pelearé por ti! ¡Por matones! Estaremos juntos toda la vida. Y como soy una chica waifu. ¡Ruda! Te golpearé hasta el fin de mis días. ¡Pero con amor! ¡Oh! 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 Eso no queremos hacerte daño. ¡Hacerme daño! ¡Sois unas flacuchas! ¡No haría daño ni una mosca! ¡Tengo que rescatar el cunido a Ricky! ¡Basta ya! ¡Nunca tendrás a Ricky! Misakomic Sobisuzu ¡La pelea del año! ¡Ready! ¡Go! No vale. Voy a tener a Ricky. Y tu número vas a perder. Tu número vas a impedir. ¡Se ha caído a golpes! ¡Se ha caído a golpes! ¡Corran! ¡No! ¡Me acerco! ¡Me acerco! ¡Me acerco y me da! ¡Ok Misuzu! Esto se llama Patadita Voladora Número 2 ¡No ha funcionado! ¡No ha funcionado! ¡Patadita Número 2! ¡3! ¡Corre! 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 ¡Uff! 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 ¡Esto es por Ricky! ¡Uff! ¡Corre! ¡No! ¡Me estoy quedando sin vida! ¡Me estoy quedando sin vida, muchachos! ¡Ojo!-jo! ¡A Andreja! Ahí está. ¡Corre! ¡Corre!Gore! ¡Corre! 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 Ahí es donde hay que darle! ¡Uff! ¡Uff! ¡Muy bien! ¡AjáAnnz! Misuzu No tendrás el poder suficiente para poder derrotarme Porque tengo el amor de Ricky ¡De Ricky! ¡Ha despertado el lustro instinto! ¡Ha despertado el lustro instinto, chicos! ¡No! ¡Ha despertado el lustro instinto! ¡Ya hay super Saiyan indios! ¡Ah! ¡Pero yo tengo el amor de Ricky! ¡Allá voy, Ricky! ¡No! ¡No! ¡Ricky, allá voy! ¿Nuestras chicas volverán a ver a Kunio y a Ricky alguna vez? ¿Nuestras chicas volverán a ver el amor en sus vidas? De lo que sí estamos seguros es que a cadenazos lo van a conseguir ¡No se pierdan el próximo episodio de Amor Pantilleril! ¡Ricky, mírame, lucha por tu amor! ¡Y duro! ¡No se pierdan el próximo episodio de Amor Pantilleril! Amor Pantilleril! Amor Pantiller Shirai